Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días Estamos aquí una vez más en su podcast Podcast querido Madre santa Ya estamos trabajando mucho la lengua Una vez más Se me traba la lengua en su podcast querido El Aquelarre Todas las noches No estoy solo Se encuentra Se encuentra conmigo La misticidad Detrás de Alejandro Alejandro Varela ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Saúl? Muy contento de estar aquí nuevamente grabando ya El capítulo número 11 El 11 amigo, ya un rato, un rato ya Ya esto, ya, 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 ya once, once veces hicimos algo Así es Ya vamos, pues aquí avanzando un poco Estoy contento Me gusta grabar en la noche, ¿no? Es, es donde sucede la magia yo diría Ay, Padre Santo Además, esta noche necesitaremos fortaleza Así es, amigo Vamos a hablar de un tema Que causa controversia, amigo Que levanta una que otra ceja por ahí Ah, claro que sí Que ofrime uno que otro corazón Uy Que lastima una que otra alma Así es Esta noche, capítulo número 11 Que desata el hablar de la muerte Uy Chantan Chantan Y ahí empieza, como dice mi abuelita Torcer el rabo la marrana Así es Porque hablar de la muerte Es una cosa complicada En general No nos gusta hablar de la muerte Para no perder el ritmo, Alejandro Sí, sí, sí Yo sé Yo sé Ya sabía, amigo Eres el inocente de este programa Sí, sí, sí Háblame ¿Tú qué piensas acerca de la muerte? Híjole, amigo Pues Creo que es el único tema Donde no No le siento tanto, ¿sabes? Para mí Ya lo he dicho en algunos capítulos Tuve una Educación religiosa No No que fuera una escuela religiosa Pero pues mi mamá Estaba muy apegada a la iglesia Entonces Para mí la muerte es O sea, por ejemplo A mí no me da miedo ¿No? Creo que tampoco he sabido Tratar acerca de A veces no he entendido A la gente Cuando habla de la muerte Porque sí causa mucho Miedo Mucho dolor Pero para mí lo veo como Algo que no me preocupa En el momento que llegue Va a llegar Ok Eh O sea, no lo tengo consciente Me han pasado cosas en mi vida Que digo Sí O sea, si hay Lo he tocado y digo Qué bueno que no He muerto Pero en sí Qué bueno que no he muerto Sí, 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 amigo He estado en riesgo Varias ocasiones Pero ¿Y mirás? Sí, 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 amigo Por ejemplo La más cercana Amigo así No sé qué onda Si no escucha un doctor O ahí vemos A veces se me cerraba La garganta Pero no sé Cuando yo me enfermo De que me da infección En la garganta Está cabrón Y se me cierra mucho Ok, ok Entonces No sé por qué Jamás En esa cultura De que no vamos al doctor Hasta que ya nos está cargando La chingada Pues yo estaba No sé, te digo yo A veces dormía Estaba durmiendo Y de repente me paraba De la nada Sentía que ya no respiraba Y me paraba así como Literal Como muerto Agarrándome el pecho Así como en las películas Y le hacía Y así Y pues de repente Mi hermano Mi hermana Se asustaban Y yo además me paraba No podía respirar Y ahora como Y me volví a dormir Sí, amigo Así me pasaba Me asustaba Pero decía Tengo un chingo de sueño Ya hice mi tarea Tomames Y chingargantas Sí, sí, tomames Qué pedo En este momento Estaba soñando chingón Sales con tus mamadas Casi Pero Hubo una donde Me pasaba seguido O sea, me Eso me había pasado Una vez en la vida Y X Pero hubo un tiempo Donde ya me pasaba Más seguido Incluso ya despierto Ya no podía A veces tragar O no sé, ¿no? Y hubo una vez En que me pasó una noche A la siguiente Me volvió a pasar Y ya como la tercera Amigo Me paré así Y ya como que Controlaba Porque me daba miedo Ya después como Pues ya Lo sé controlar Ya no hay pedo Ya La muerte Me la pela Pero esa vez No, amigo O sea, estuve tratando De jalar aire Y no podía No podía respirar No podía respirar Y pues yo estaba asustado Y en lugar de Respirar bien con la nariz Intentaba pues Con la garganta Pero pues estaba cerrada No podía No podía Y ya llevaba un ratito Así que Tratando de aspirar Pero nada Y de repente Mi hermana Y mi hermana Se pararon Se asustaron Fueron a ver a mi mamá Y me vieron Y me querían calmar Pero estaban súper asustados Porque yo creo que Vieron mi cara Cómo estaba Desencajada Sí, sí Y en lugar de ayudarme Eso a mí me asustaba aún más Yo decía No mames Qué moragina Qué viaje Ajá Y entonces ya estaba así Así hasta que Yo quería decirles Que se callaran Que me dejaran en paz Que me dieran como Espacio, ¿no? Porque no podía respirar Pero pues no podía, ¿no? No podía hablar No podía respirar ni nada Y así hasta que fui al baño Y me vi a mí mismo Como así Luchando, ¿no? Pudiendo Aferrándote a la vida Sí, sí, sí Y de repente No sé cómo Tosí con toda mi fuerza Hasta me salió sangre A mí de la nariz De Dios ponga Que tosí fuerte No sé cómo Y ya fue como Me calmé Me limpi la nariz Y me fui a dormir, amigo Tenía sueño Queridos podcast Recuerden que venimos Del capítulo De corporalidad Sí, amigo En donde a veces No estamos conectando Ni la emoción Ni la alvencia Ya no estaba conectado A mí Yo tenía sueño Claro, ¿no? Pero Y luego O sea Ah, ya no me pasa Ya me curé O sea, el doctor Alejandro Sí, sí, sí Dijo, no, ya Me puse este susto ya Esto ya Son cosas de sueño Ya, sí, sí, sí No, amigo Pero Ahí lo vi cerca Lo vi cerca Pero bueno Dejando de lado esto No es algo que me preocupe Por ejemplo Sí, ya me di cuenta Sí, ¿no? Cuando yo voy en la calle En la noche Pero digo A veces como conducta De alto riesgo No me preocupa Porque sé que Según yo No va a pasar nada Y si va a pasar algo Pues Esta cosa que dicen que ¿Cómo es? Cuando te toca Aunque te quites Aunque te quites Y cuando no Aunque te pongas Ajá Entonces Yo lo tengo muy presente Y aparte Hasta Te digo que en esta parte De De mi cuestión como católica Pues yo creo que Según la muerte Pues me acercaría a Dios Entonces mi amor No hay pedo Porque lo voy a ver, ¿no? Porque según yo He sido una persona Ok Desde ahí hay un punto Porque si no Ya tendría miedo Por estas cuestiones, ¿no? Pero creo que más allá Yo creo que No le tengo tanto miedo Porque la idea que yo tengo También de la vida Creo que es más importante Es de poder aprender Disfrutar Y dejar huella Entonces Para mí es como Si yo fuera mi propio Dios Y dijera No me puedo morir Hasta que no cumpla con eso Hasta que no haga Crezca Y deje mi huella Ya puedo morir Ya no hay pecs Mientras Voy a estar aquí Sufriendo No, aguándome Durmiendo Y así Pero Pues básicamente Para mí La muerte Tiene un sentido De Un final de mi vida Pero que pues Por eso Intento disfrutarla Para cuando yo Y eso Verlo como Otra etapa Algo más Entonces no me asusta Y tampoco lo espero Tampoco es como No mames Ya Diosito Hay que Disfrutar aquí Del Lo pecaminoso De la vida También Y así amigo A ver tú Después de que te asusté Con esta historia Híjole No Amigo O sea Déjate cuenta otra cosa Si te veo asustado Ahora lo entiendo amigo Les voy a contar No tiene nada que ver Con la muerte Pero Mi cabeza funciona Muy extraño Para mí Todo Pero dije ¿Cómo voy a darme cuenta De esas cosas De mi cuerpo? Me estaba muriendo Y me fui a dormir Si amigo Una vez No sé a qué iba a salir El chiste que me puse rápido En los tenis Y así me fui a la escuela Anduve todo el día Y algo me molestaba En el pie Una pinche piedrita ¿No? Pero de repente Ya no me molestaba No pues ya se fue Y así andaba Así andaba Hasta que pues ya Llegué en la noche A mi casa Y dije No sé qué pedo Que me molestaba No yo creo que es el tenis Amigo no me quité el tenis Y Pues dije No chance es una piedrita Que se movía Porque a veces me molestaba Y a veces no Saqué unas tijeras Tenía unas tijeras Dentro del tenis O sea La pregunta es Cómo llegaron ahí Pero bueno Amigos Si no me di cuenta Que traía unas tijeras En el pinche tenis Y andaba así Todo el día Con la molestia Menos me iba a dar cuenta Que me andaba muriendo Y yo quería dormir Pero bueno Ya queridos podcast Escuchas Esa es la anécdota Para recordar Este capítulo No inventes Vamos Yo no puedo decir Que no le tengo miedo A la muerte Pero no es algo Que esté pensando Expresamente Todo el tiempo Ok Para mí Creo que El hecho de pensar En la muerte Me angustia un poco A partir de las personas Que me rodean Creo que para mí Es más angustiante La idea de Que las personas Que amo Un día mueran Que mi propia finitud Uy amigo Creo que Ese es Ese es un punto Porque fíjate Yo no Híjole No sé cómo voy a sonar aquí Pero es que A veces me pregunto A mí no se ha muerto No hay alguien cercano a mí Ya ves que yo sienta cercano Que se haya muerto O sea lo más cercano Tuve una Bueno Todos tuvimos abuelitos No supongo Pero Yo que conocía A mis abuelitos No los conocía Ajá Pues Tuve una relación Con mi abuelito Materno El cual pues ya Está descansando ¿No? Ok Pero Mi relación con él En un tiempo Por como le era con mi mamá Se volvió Nada más de respeto Entonces cuando se murió Solo fue como Pues ya se murió Ya terminó su vida Pues que esté Donde esté Donde él crea ¿No? Y ya Y de ahí Hay cuestiones que se han muerto Y así Pero No he sentido tanto apego Hacia las personas Que han muerto Entonces Creo que por eso Yo no he contactado Tanto con esa parte Porque no he sentido Alguien Muy cercano Sí Supongo que sí Yo también O sea Si he tenido personas Cercanas Que han fallecido Pero creo que En el momento En el que fallecieron No tenía una conciencia Plenamente clara De ello Y que la relación Aunque Eran relativamente cercanos No No lo sentía Yo tan cerca Entonces Pensar Sí Sí pienso En mi propia finitud Ya En algún momento Lo hablaba Con Con alguien Al respecto De que En realidad Estamos más cerca De nuestra pulsión De muerte Que nuestra pulsión De vida Porque Habrán de saberlo Ustedes Que Dios Podcast Escuchas Freud Es el que se encarga De estudiar La pulsión de vida El llamado Eros Que tiene que ver Con Estas ganas Y este Empuje Por la vida Y el Tánatos O sea La muerte Eso que nos acerca O nos acaricia Más a la muerte A lo mejor Algunos de ustedes Pueden decir Nah Yo Soy muy Cercano A la pulsión De vida Pero Hay como Dos matices El primero Es Yo me acerco Mucho A mi pulsión De muerte Cuando Estoy comiendo Algo Que sé Que no es Adecuado Estoy No haciendo Ejercicio Porque sé Que debo De hacer Ejercicio No me hago Análisis Seguidos Para saber Cómo está Mi salud Este Hay otras Más claras Aquellos Que les gusta Actividades O deportes Extremos Son Los que están Más pegados A la pulsión De muerte Este Los que toman Conductas De riesgo Como Relaciones Sexuales Sin protección O Con desconocidos Este Caminar A altas horas De la noche Tú eres fan De eso Incluso Es que le voy a echar Más alecita A las cosas O más aún Yo sé Que tengo diabetes Yo sé Que no debe Tragar cosas Dulces Acto Seguido Voy y me compro Una coca Así es Amigo O voy y me como Un pastel Estas son las cosas Que nos acercarían Más A esta cuestión De la muerte ¿Qué dice el diccionario Al respecto De la muerte? Claro que sí Saúl Aquí el diccionario Nos dice que la muerte Es la sensación O término de la vida En un pensamiento Más tradicional Nos dice Que es la separación Del cuerpo Y el alma Es más Romántico Filosófica Que el diccionario Se puso Exquisito Sí, sí, sí Y de ahí pues Vienen un buen de cosas A ver Échatelas Por ejemplo Habla de destrucción Aniquilamiento Ruina Afecto Pasión violenta Irreprimible Habla de la Muerte buena Chiquita Hay muerte chiquita Amigo El orgasmo Dicen Dicen Muerte civil Muerte natural Senil Violenta Acusar Acusar de muerte Y una infinidad De cosas Sobre la muerte Fíjense Aquí es donde la psicología Si empieza a lo mejor A tomar Ya un tinte Más específico Por ejemplo Dice aquí La vida y la muerte Son interdependientes Existen en forma simultánea Pero No consecutiva Esto quiere decir Que la muerte Late continuamente Bajo la membrana De la vida Y ejerce una enorme Influencia Sobre la experiencia Y la conducta Esto es Prácticamente Desde el momento En el que nacemos Estamos cercanos A la muerte Así es amigo O sea es inevitable Es Un camino Que a huevo Vamos a tener que Recorrer Y al mismo tiempo Y justo Precisamente A partir de esto Dicen Algunos autores Que la muerte Se vuelve Un motor De angustia Muy cabrón También cuestiones Como decías En función De las otras personas Mucho Creo que tiene que ver La culpa Hablamos una vez De ello De lo que no he hecho De lo que he hecho Y no me hago responsable O también hasta Se me ocurre Hay cuestiones Relacionadas a la muerte Como esta parte Del duelo Donde por ejemplo He visto varias personas Que se culpan Hay varias personas Que le temen Esta situación Por no poder afrontarla Ya sea la muerte Pues propia O de algún familiar Ok Y desata Como tú dices Mucha angustia Incluso Hasta después De que ha ocurrido El deceso De algún familiar Ya ha pasado tiempo Y aún sigue Repercutiendo Así es Es que la muerte Es algo Que se filtra En todo momento En esta superficie Nos obsesiona mucho A lo largo De nuestra vida Y A partir de ello Tendríamos que Desarrollar Defensas Que nos permitan Eh Pues poder Sobrellevar Las cosas Esto es La negación De la misma Así es Que en realidad Tiene un sentido Natural Imagínate lo que sería De nuestra vida El todo el tiempo Estar pensando Y si me voy a morir 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 Entonces no Sería una existencia Muy agotadora No No viviríamos A partir De obsesionarlos Con la idea En que momento Nos va a llegar Nuestra muerte Lo que me llegaría A una pregunta Particular Incluso se las hago A ustedes Que Dios Te escuches Alejandro Ahí viene otra vez Alejandro Si Si tú tuvieras La oportunidad De saber Cuanto tiempo Te queda de vida ¿Aceptarías El poderlo saber? Híjole Si lo he pensado Yo digo que si ¿Si? Yo digo que si ¿Por qué? Y amigos Lo he pensado Respondiendo a esa pregunta Si me gustaría Si Me gustaría saber Wow Creo por Ahorita lo que estabas diciendo Hay Esta defensa De no estar pensando El tiempo Me voy a morir Me voy a morir ¿Cuándo me voy a morir? Hay gente que si lo hace Hay gente que vive así Y Me vino a pensar El miedo que genera esto De que a veces Nos reprimimos No hacemos cosas Por miedo a A perder o algo Y creo que yo me he vivido Mucho desde ahí amigo O sea que para ti Te liberaría Tal vez amigo Porque soy muy decidioso Hay cosas que quisiera hacer Y no he hecho Hay cosas que me da miedo No sé Y creo Que si supiera O tuviera la certeza Creo Que me daría un punto de Un asicatazo Si 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 O sea Es el zape de tu existencia Tal vez me diría ¿Qué chingo estás haciendo? Tal vez me probaría O eso pienso yo Porque a lo mejor Y digo Y es como Bueno pues ya me voy a morir En tanto tiempo Ya pa' qué Es una Es una respuesta Al límite Si 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 O sea Yo en lo personal No me gustaría Yo si estaría dispuesto A no saber Cuánto tiempo Me queda de vida Pero Porque a mí me daría Más ganas de vivir Y no sé si te daría Más angustia De saber A mí me angustiaría Porque entonces Ahora ya sé Ya tengo en mi mano Ese punto O me angustiaría El saber que me queda O mucho O poco tiempo de vida Ok Y que entonces La angustia Además de todo Es Cómo puedo administrar Ese tiempo que me queda Para saber Si concluyo O no concluyo algo Uy Creo que Creo que ese es un punto Fíjate Porque si También Supongo que te meterías Mucho en Qué vas a hacer Cómo lo vas a hacer Con todo este tiempo O sea A mí no me importaría Saber que voy a vivir Muchos años O unas horas Intentaré vivir la vida Como la he estado viviendo Pero tal vez Darle una Más que vivilla De la que le he dado Una visión No sé Tal vez No me atormentaría Por otras cosas Pero fíjate Creo yo que Al final del día El no saber Que ese es como parte De Algunos Algunos autores Dicen Que realmente El no saber En qué momento La muerte Nos viene Correteando los talones Es lo que nos permite Finalmente De una U otra manera El poder Disfrutar Incluso El presionarnos A nosotros mismos A construir Algo Bueno tal vez Porque entonces Como no sé En qué momento O en qué circunstancia Voy a irme de minero Pues entonces Lo que va a suceder es Yo me habré De motivar Y habré de construir De manera Más Más profunda Esta parte de Qué es lo que voy a hacer Con Tal vez es una Una cuestión importante Del por qué Angustia Tanto la muerte Sabes que Vas a estar ahí Pero el punto es Qué vas a hacer Con tu vida Mientras llega A ese punto Había Hay 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 un Hay un programa Maravilloso En youtube Incluso les insto A que lo busquen Que lo dirige Creo que se llama Feynman El filósofo Y Es un programa Argentino Creo que se llama Filosofía Aquí y ahora No estoy seguro Si no Corríjanme Retomaba De un cuento De Borges Donde se acercan Dos inmortales Nos hablamos Qué tranza carnal Qué onda mi hermano Y entonces se separan Y entonces Uno de ellos dice Me separé De tal lugar De este individuo Creo que olvidé Decir adiós Un inmortal Se puede dar el lujo De no decir adiós Porque Invariablemente Al ser inmortales En algún momento Nos volveremos A encontrar Sin embargo Te imaginas Lo que es No tener que preocuparte Me voy a volver A encontrar Con alguien Esa te Es que fíjate Que Es curioso Porque yo no le temo A la muerte A la separación A lo que viene Como del duelo A partir de ahí A pérdida Porque creo que también Es como una pérdida De esto Al que tú dices Si sabríamos Que estas personas A lo mejor que mueren O la gente Supiera que si morimos En algún momento Nos va a volver a ver Pues no habría Tanta incertidumbre Creo yo Pero esto que dices Me dejó pensando Porque dije No he sentido así Como tal muerte Pero sí pérdidas En mi vida Y sobre todo De gente que aún vive Y fíjate que a mí me causa Mucha incertidumbre El Despedirme o no De las personas Pero que Sepa que aún Aún las voy a ver Aunque ya no tenga Relación Su vida con la mía Este abre Hacia otro espacio Sí, sí, sí Así es Porque la muerte Si lo traducimos De una manera muy realita Es pérdida Y la pérdida Puede ser cualquier cosa Porque incluso La muerte Puede llegar En determinados espacios Puede llegar Para las personas Muy jóvenes Puede llegar Para las personas Muy viejas No es lo mismo Hablar de una muerte En una persona O en un niño Que en un anciano E incluso Yo te preguntaría Otra vez Alejandro Y a ustedes también Queridos podcast Escuchas ¿Te gustaría llegar A vivir 100 años? Sí, amigo Ahí va otra No es cierto Es que A veces me pregunto Porque te digo Que en estas cuestiones He hablado con personas Que O sea Bueno Sí, me preocupa He conocido Veras personas Que no quieren Llegar a viejos Amigo O sea, no quieren O sea, ellos dicen No, pues tal vez 30, 40 años Y ya No he pensado más Bueno, yo no quiero Llegar a muy viejo ¿A cuántos? ¿A qué edad? ¿Te gustaría llegar Y decir A huevo? Aquí ya me refé Ya lo que pase Que tenga que pasar Son mis 80s Tal vez Ah, bueno Pero sí Es que a mí Lo que realmente Que me da miedo De la vejez Y ese es también Otro tema aparte Es el hecho De que llegue El punto En el que yo No pueda Hacerme cargo De mí mismo Sí, sí No, pero Insisto Ese es otro tema Que tendría que ver Específicamente Hablar de la vejez Sí, es Pero Bueno, sí Como dices Es otro tema Pero fíjate Que a mí Sí me gustaría Sí A mí sí me gustaría Vivir 100 años Y Tú sí eres como Los Los Este Los personajes bíblicos Sí, sí Yo Es que Como diría Pedro Infante Creo Si vivo 100 años 100 años Pienso en ti Ay, ay, ay No, no es cierto Pero Fíjate que a mí sí me gustaría Es más Te digo que Creo que es más Mi Aferración Porque es un Es claro que voy a morir Algún día Es tanto el Aferrarme a la vida Que Gente que me conoce Sabe Que yo siempre he dicho Que si fuera un tronquito Yo seguiría viviendo ¿A qué me refiero Con esto de tronquito? Es que A mí me gusta mucho El fútbol ¿No? Ajá Pues las piernas Son muy útiles ¿No? Pero digamos Que si me pasara algo Donde Pierdo las piernas Pierdo los brazos Y pues solo me queda El tronquito Amigo Ajá Yo prefiría estar vivo Hay gente que También hay gente Que sufre O También viene un Como un contacto Con el Esta sensación de muerte Cuando tiene un accidente Cuando de repente le dicen Tienes cáncer ¿No? Tienes VIH Ciertas cuestiones ¿No? Son situaciones límite Ajá Pero por ejemplo En esta parte Hay gente que Le pasan Algún accidente En situaciones Hay unos que dicen Prefiero morir ¿No? Hay veces que también He escuchado gente que dice Si a mí me Pasa algo Y me conectan Mejor Que no me conecten Yo tampoco quisiera Que me conectara Pero fíjate que Digo que Yo me aferro A mí sí A mí me Déjenme A ver Chance En mi hueva Un rato Ahora sí Pero digo Si a mí me pasara algo Yo preferiría estar Aunque sea en mi tronquito Y estar disfrutando Porque sé que hay muchas cosas Que puedo disfrutar Tal vez sí Dependería de Algunas cosas Trataría de buscar De qué manera No Pero me gustaría Estar disfrutando ¿No? Todavía podría Ver cosas Escuchar Platicar con la gente Y quieres de aferrarte Hasta la última hebra De la vida Entonces A mí sí me gustaría Creo que sería difícil Porque Me recuerda a esta película De Donde es John Coffey Señor Como el café Ah la de La milla verde De Green Meal Ándale ¿Esa me hará? Milagros inesperados Ah Exacto Sí Sí porque dije No sé el English No sé cómo se llama Es que sí se ve Es el título original Sí 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 Pero ya ves que No recuerdo cómo se llama Al policía Que cura ¿No? Ya ves que Le agarra sus manitas Le da como parte de su poré Le cura El pol Y este No sé si como Castigo Ahí depende ¿No? Como castigo Recompensa No sé De ese don Vive mucho tiempo Y ve como Ve como va muriendo la gente Y sería pesado ¿No? Él lo dice Ajá Pero tal vez esto es egoísta De mi parte amigo Porque no me preocuparía Porque yo seguiría viviendo Entonces te digo Tal vez por eso ahí mi cuestión Sobre la muerte Pues Es esa parte Justo para cerrar Voy a hacer mención De una frase Que escuché en algún momento Que decía El problema no es Vivir cien años Vivir doscientos Vivir mil años El problema es Que Nuestra muerte No es nuestra muerte La muerte Solo es consciente Para aquellos que se quedan vivos Ajá Sí Porque yo no Hasta este momento No hay algo que nos ayude A entender Que hay después de la muerte Las ideas religiosas Nos permiten Entender o construir Un poco al respecto de ello Pero Por eso son creencias Así es No hay una base Ni siquiera La creencia científica Nos puede decir específicamente Que hay Si es que lo hay Si no lo hay Si es otro plano Pero el problema es ese El problema de la muerte Es que no es No es nuestra muerte No nos pertenece Le pertenece a los que se quedan vivos A los que son conscientes de ella Y eso nos llevaría Al tema de Los duelos Así es La pérdida El duelo Y que no solo es La cuestión de ver morir a alguien Sino Otros Tipos de Finitos De términos De finales Pues Queridos podcastcuchas Espero Hayan disfrutado Y angustiados Con nosotros En este En este Revelador instante Dejaremos Por ahí Nuestras preguntas Las preguntas Que se hicieron En el capítulo Para ver Qué tal Cuál es Qué es lo que piensan Ustedes Estas preguntas Que Alejandro Se vieron muy polarizadas Harto polarizadas Porque Alejandro Piensa de una manera Yo pienso de otra Ninguno de los dos Está mal Solamente tenemos Una visión diferente Yo por ejemplo No soy un hombre religioso Alejandro sí Yo quizás Me podría definir Más como espiritual Pero yo no Yo no tengo Una fe Yo te reconozco Esa parte Yo no la tengo Para mí Eso nunca ha sido Como algo salvador Yo tengo otras cosas Yo creo En otras cosas Pero creencias Al fin y de cuentas Entonces Coméntales De nuestras redes sociales Claro que sí Síganos en Nuestras redes sociales Estamos en YouTube Facebook E Instagram Como la que la repodcast Denle me gusta Denle seguir Denle suscribirse Activar la campanita Porque todos los martes A la medianoche Tenemos capítulo Así es Compartan También estamos en Varias plataformas No solo en YouTube Para que nos escuchen También estamos en Spotify Google Podcast Cosas del estilo Que son los más populares Hay otros más Echele el ojo Que nos lo estuvo Linktree Y Como una mención Muy particular Una vez más Los invitamos A que ustedes pasen Y escuchen El podcast El podcast Podcast hermano Porque podcast asociado De la maldita historia Con Oscar Olek Ahí anda Ahí empezando Para este momento Ya deberá ser Su tercer capítulo El de la peste negra Estuvo interesante Todavía no sé Cuál es el de la El capítulo número 2 Ahorita que lo estamos Grabando este Todavía no sabemos Cuál es el capítulo Número 2 Pero Échense el de la peste negra Ahorita que andamos En pandemia Mira En bono chingón Así es Así es Escúchenlo igual Compártanos Compártanlo Compártan 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 Compártir Viralizar Claro que sí Y sobre todo Comenten Háganos llegar Sus preguntas Cuestiones Dudas Cualquier cosa ¿No? Recuerden que todo esto Se construye entre todos Entre todos Finalmente Remata Alejandro Porque encontraste una frase Asfixiante Remata por favor Con esa frase Claro que sí Saúl Tiene que ver mucho Con lo que Estaba diciendo Al último Ok Esta frase es de Antonio Machado Que dice La muerte es algo Que no debemos temer Porque mientras somos La muerte no es Y cuando la muerte es Nosotros no somos Ay wey Así es Que tengan excelente noche Día Nos vemos El próximo capítulo Así es Nos vemos Hasta la próxima Bye bye